Este es el momento en que miembros de la Policía Nacional hacen la recuperación de una motocicleta en zona rural del municipio de Yondó. Bueno, tenemos otro caso de recuperación de una motocicleta en el municipio de Yondó. Se lleva a cabo un plan de control ya en el sector rural, hacia la vereda San Luis, donde se ubica una motocicleta la cual había sido hurtada hace cinco días en la parte céntrica de Yondó. El vehículo marca Eco 100 de placas BPA84A había sido robado en días pasados en sector urbano del municipio antioqueño. El hurto se presentó en el sector urbano y la recuperación se logra en el sector rural, en la vereda de San Luis. La recomendación por parte de la Policía Nacional es dejar los vehículos parqueados en lugares seguros.